¡Gaby, muchísimas gracias por recibirnos y, bueno, bienvenido y felicitaciones! Bueno, te agradezco al equipo de TVCOP y a su audiencia. Bueno, contanos cómo te encontrás, cómo llegaste, la génesis de cómo se gestó esta propuesta de conducir los destinos de Radio Nacional aquí en Zapala. A mí me sorprende, todavía estoy sorprendido del lugar en el que estoy, gratamente sí, sorprendido, porque a mí cuando me lo propone Soledad Martínez, que es la que me empieza a promover mi nombre, me dice, ¿cómo te ves para Radio Nacional? Yo siempre vine del lado técnico, sí, le digo, bien, más o menos conozco cómo está la infraestructura y, sí, sí, bien. Días, días después tuvimos una reunión, bueno, dice, está la propuesta para director de Radio Nacional. Bueno, quedaste así sorprendidísimo porque, bueno, no, era como que vos decías, bueno, voy a estar en la parte técnica, me gusta. Sí, siempre era el garantizar la puesta en el aire de la emisora en la que he estado, pero ahora dirigirla, es todo un desafío para mí. Un desafío que veo que te veo contento, te veo cómodo, ¿cómo te encontraste con el equipo? ¿Cómo fue el recibimiento aquí en Radio Nacional, teniendo en cuenta este contexto de pandemia? Bueno, reuniones, no pudimos hacer todavía con el equipo una reunión general, presentándonos entre todos, viendo a ver qué esquema para seguir, pero sí, el primer día hice la recorrida en cada uno de los turnos, hablé con todos, más que nada conociéndolos, fue escucharlos, qué estaban haciendo, qué horarios, y bueno, y la programación de la Radio Nacional ahora está reducida, están haciendo una o dos horas a la mañana, garantizando lo que es el boletín comunitario, a la tarde también, y bueno, y a la noche. ¿Cuáles son tus expectativas en cuanto a la programación que va a tener Radio Nacional? ¿Van a seguir con este esquema? ¿Tenés proyectado algo o está todo ahí en tratativas? Gracias. Desde que entré, desde el viernes 17, estoy armando así, estoy, como está todo tranquilo, está casi en modo pausa la emisora, me permite por lo menos en diagramar, entro en otra, no con toda la máquina funcionando a pleno, es como que me estoy asentando, estoy viendo a ver qué se puede llegar a hacer. Con esta condición del aislamiento, mucho no me permite, estamos con el programa Educando desde Buenos Aires, así que está intercalado la programación, es Buenos Aires, siempre garantizando el boletín comunitario. Bien, Gaby, más que nada era darte la bienvenida al medio, felicitarte y bueno, instarte y estar siempre a disposición para los requerimientos que ustedes necesiten. Y bueno, el mayor de los éxitos y que sea una buena gestión. Bueno, les agradezco y bueno, por parte de Radio Nacional también a disposición, en lo que podamos ser útiles, aquí estamos. Gracias.